Empleo facilitará su primera experiencia profesional a 850 jóvenes desempleados. El PSOE asegura que Moreno Bonilla pretende tapar sus vergüenzas con la amenaza del adelanto electoral. El Partido Popular exige al Gobierno de Sánchez las obras hidráulicas pendientes para combatir la sequía en el campo nuense. La Coordinadora Provincial de Ciudadanos destaca que para Ciudadanos lo importante son los onubenses y no el color político de sus ayuntamientos. Nueva protesta multitudinaria ante el Congreso por el bloqueo de la Ley de Seguridad del Paciente. El PP destaca la apuesta de la Junta por el arte sacro para el que destina un total de 6,5 millones en esta legislatura. Diputación retoma la programación de la Rábida en Primavera con tres actividades para el próximo sábado. Doñana y la Literatura se dan la mano en pilas. Diputación fomenta la práctica del baloncesto entre los más jóvenes a través de diversos talleres por la provincia. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a través del SAE ha puesto en marcha un programa para proporcionar una experiencia primera profesional en el seno de los servicios prestados por las Administraciones Públicas y las entidades del sector público andaluz a más de 850 jóvenes desempleados menores de 30 años que hayan finalizado su etapa educativa bajo el programa de primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas que ejecuta el SAE con un presupuesto de 29,11 millones de euros procedentes de fondos europeos. El delegado territorial de Empleo, Antonio Augustín, ha informado que esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que financia la ocupación de los jóvenes bajo la modalidad de contrato en prácticas en órganos de la Administración de la Junta y demás entidades del sector público andaluz, así como las corporaciones locales, entidades vinculadas o dependientes de las mismas. El objetivo de este programa, explica el delegado, es fomentar entre el colectivo de los jóvenes la adquisición de competencias y habilidades profesionales que les faciliten su incorporación al mercado de trabajo, favoreciéndose los puestos de tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social y el desarrollo local-rural, para el que se contempla un incentivo por mes y personas según grupos de cotización y ayudas para facilitar el desplazamiento al puesto de trabajo. El portavoz de la Ejecutiva Provincial, Enrique Gaviño, ha dicho que estamos en unos días claves porque sabemos que Moreno Bonilla va a convocar elecciones de un momento a otro porque no tiene un proyecto para Andalucía ni para Huelva y ahora quiere adelantar los comicios para tapar sus vergüenzas, su nefasta gestión y los escándalos y que la mejor manera de afrontar su incapacidad es ocultar los problemas con algo mayor que será hacernos ir a las urnas a elegir un nuevo gobierno. Un reto para el que los socialistas onubenses ha dicho estamos preparados. Gaviño ha señalado que llega el momento de dar la cara porque el Partido Popular está estancado en titubeos amenazando, urdiendo convocar elecciones dependiendo de sus intereses electorales de su partido y no de los intereses de los andaluces. Lo demuestran cuando el presidente anticipa algo y su vicepresidente dice otra cosa. No lo aceptamos ni respetamos porque provoca desconcierto. Para los socialistas onubenses la propaganda ha primado sobre la atención real a las necesidades de la provincia. Se ha utilizado la excusa de la pandemia para llevar a efectos recortes en asuntos tan importantes como la sanidad y la educación, ambas en decadencia marcadas por la ideología de derechas que caracteriza al gobierno de Moreno Bonilla. El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez las obras hidráulicas pendientes en la provincia para hacer frente al impacto de la sequía que está sufriendo el campo nubense, como ya ha hecho el gobierno de Juanma Moreno, con la ampliación del decreto de sequía. González ha destacado que en esta legislatura el gobierno de Juanma Moreno ha aprobado medidas importantes como la convalidación en el Parlamento de la ampliación del decreto de sequía, que contempla destinar 141,5 millones, pero ahora falta que el gobierno central haga su parte y ayude a agricultores y ganaderos ante la sequía. El gobierno andaluz vuelve a adelantarse al gobierno de España con medidas de auxilio al mundo rural, pero el gobierno central tiene que arrimar el hombro y ejecutar las obras hidráulicas como el túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea o el canal de Trigueros que siguen estando bloqueadas y paralizadas por el PSOE. El Popular ha asegurado que se trata de unas obras que garantizarían el futuro de la agricultura en nuestra provincia en situaciones excepcionales de sequía como la que estamos viviendo. La Coordinadora Provincial de Ciudadanos y Delegada Territorial de Turismo, María Ángeles Muriel, ha asegurado que para Ciudadanos lo importante son los andaluces y los onubenses y no el color político de sus ayuntamientos, como se demuestra la labor realizada a través de la Consejería de Turismo, que lidera el vicepresidente de la Junta y coordinador del Partido Liberal en Andalucía, Juan Marín, para que todos los municipios opten a la línea de ayudas para el fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales. No en vano, ha destacado Muriel, en esta convocatoria se ha agotado esta subvención, cosa que nunca antes había ocurrido porque hemos informado pueblo a pueblo de sus ventajas para que las solicitaran. Así, 29 proyectos onubenses han recibido esta subvención, con lo que se ha inyectado más de 620.000 euros en la provincia. Enfermeras y enfermeros se concentrarán el próximo 26 de abril frente al Congreso de los Diputados para denunciar que más de 47 millones de personas llevan dos años y cinco meses esperando que la Ley de Seguridad del Paciente evite que puedan sufrir más riesgos, complicaciones, efectos adversos y un incremento de la mortalidad y morbilidad si tienen que ser atendidos en el sistema sanitario de nuestro país. Procedente de todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, y convocado por el Sindicato de Enfermería SACSE, delegados y delegadas profesionales tanto en activos como jubilados y estudiantes de enfermería se manifestarán el 26 de abril a las 11 ante el Parlamento para mostrar su profundo rechazo y malestar por la absoluta falta de voluntad política de algunos diputados para que se apruebe la ley que garantiza la seguridad asistencial en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país a través de una asignación máxima de pacientes por enfermera. El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha destacado las nuevas ayudas de 1,5 millones que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado para la conservación, restauración e inventario de artes sacros de las cofradías y hermandades. Con esta última ayuda ya son 6,5 millones de euros los destinados para atender el patrimonio histórico de las hermandades en nuestra comunidad. Manuel Andrés González ha explicado que se trata de una ampliación del crédito aprobado en 2021 para aquellas hermandades que cumpliendo los requisitos no pudieron ser beneficiarias superando así los 3 millones de euros para la conservación y restauración del artes sacro. Durante la jornada del 23 de abril las instalaciones del Muelle de las Carabelas, el Parque Botánico, Celestino Mutis y el Edificio Puente acogerán tres nuevas actividades incluidas en la programación genérica La Rábida en Primavera, diseñada por la Diputación a través de la Unidad de Gestión de La Rábida, que se está desarrollando desde el 15 de marzo al 10 de junio y que engloba más de 40 actividades distribuidas en siete programas específicos. El Muelle de las Carabelas se convertirá este sábado en un gran estudio de pintura al aire libre en el que participan en torno a 40 artistas inscritos en el primer encuentro de pintura Pinta el Muelle de las Carabelas, actividad integrada en el programa Arte y Naturaleza en la Rábida, que dirige Carlos Dovao. Los participantes deberán plasmar en sus obras su propia visión de este emblemático lugar, pudiéndose utilizar cualquier técnica pictórica, ólea, óleo, acrílicos, acuarelas o técnicas mixtas sobre un lienzo de 70 x 70 centímetros. El jurado del certamen valorará que se refleje el atractivo turístico de las instalaciones, así como las réplicas de las naves. El próximo 23 de abril, con motivo de la celebración del Día del Libro en la Casa de la Cultura de Pilas, en Sevilla, tendrá lugar la presentación del Príncipe de las Coquinas, cuento de la marisma de Doñana, a cargo de su autor, Max Ares Rafael, en un evento organizado por el Ayuntamiento de Pilas. El Príncipe de las Coquinas, una obra narrativa situada en las tierras de la Aljarafe y Doñana y donde Pilas, Almonte, Aznalcázar, Hinojos, Villa Manrique, Güévar, Boyullos, Sanlúcar, entre otros, y por supuesto Mata las Cañas, constituyen el imaginario donde se desarrolla, aborda la experiencia de un hombre demasiado longevo que vive sus últimos días de transición a otra realidad, en una conversación consigo mismo, sus fantasmas y sus sueños. Entre una lucidez tozuda y el anuncio de un posible delirio, propiciado más bien por los efectos de la inacción que él mismo se provoca, se rodea de voces que no existen, pero que le acompañan, entre ellas, las de unos niños que demandan sus cuentos de viejo, sus historias de muertos. Con el objetivo de promocionar la actividad física como transmisor de valores y hábitos saludables, así como fomentar la participación en actividades lúdicas y saludables a través del baloncesto, la Diputación de Huelva, a través del Servicio de Deporte, junto con la Delegación en Huelva de la Federación Andaluza de Baloncesto, han puesto en marcha por diferentes puntos de la provincia los talleres de baloncesto. Incluidos en el proyecto en la Escuela Más Deporte de la Diputación, los talleres se desarrollan en los centros educativos de los municipios seleccionados, en las clases de Educación Física de segundo y tercer ciclo de primaria, a través de juegos y actividades de iniciación al baloncesto. Una vez desarrollados estos talleres en las diferentes localidades de cada comarca, se propiciará la creación de una escuela de baloncesto en el municipio que se considere más interesante y con mejores medios, recursos y accesibilidad para los participantes en la última fase del proyecto.